Para que de pronto tengan una idea de eso, ¿listo? Bueno, entonces... Bueno, entonces vamos a hablar de los principios reproductivos en toda finca, de la parte de fisiología, ¿listo? Bueno, aquí miramos los parámetros reproductivos ideales. Esto es lo que sería ideal en una finca, en cualquier finca, sea la finca de una vaquita o sea la finca de 100, 200, 500 vacas. Esto sería lo ideal. O sea, ¿qué pasa? Es muy complicado y nosotros estamos tratando con animales, ¿cierto? Entonces con un animal, uno más uno no es dos, esto no son matemáticas, esto es biología. Entonces, lo importante de estos parámetros no es tenerlos al pie de la letra dentro de la finca, simplemente es conocerlos y saber a qué tan cerca puedo estar de los parámetros de acuerdo a las condiciones naturales de mi finca, de ubicación geográfica, al tipo de alimentación que estoy suministrando, al tipo de animal que tengo yo, si es especializado, si es un F1, un tres cuartos, ¿cierto? Entonces con base en eso y conociendo esos parámetros, vamos a saber qué tan lejos estoy o qué tan mal o qué tan bien está mi finca, ¿cierto? Lo ideal no es tenerlos sobre estos parámetros, sino tenerlos lo más cerca posible a los parámetros, ¿correcto? Entonces miremos que el intervalo entre partos-concepción, o sea, los días abiertos que conocemos nosotros, lo ideal es que sean menores a 90 días, ¿correcto? El intervalo entre el parto y la primera inseminación, que normalmente sea menor a los 70 días o que esté sobre los 70 días, ¿cierto? Las tasas de concepción a la primera inseminación que sean mayores del 60%. Entonces es importante que vamos a comenzar a meternos en la parte de inseminación, tener en cuenta esto, ¿sí? Normalmente uno analiza en las fincas las tasas de inseminación por concepción, ¿cierto? ¿Cuántas inseminaciones debe hacer para que el animal le quede preñado? Lo ideal es que eso, sean más del 60% de animales, si insemino 10 vacas, que por lo menos 6 le queden preñadas en la primera inseminación. Es lo ideal, ¿cierto? No las tiros van a quedar preñadas. Número de inseminaciones por concepción, menos a 1.5, ¿cierto? Abortos, que sean entre los 45 y los 165, menos del 3% de los animales que tengo en la preñados. Eliminación por infertilidad, vacas de que definitivamente no me preñan dentro de la finca, que sean menores al 5% y que la edad del primer parto esté en 24 meses, ¿correcto? Duración del periodo de colisión, menos de 63 días, porcentaje de gestantes que estén de los animales que deberían tener preñados en la finca, que por lo menos estén más del 95%, y el porcentaje de terneros de los asilos vivos que sean mayores al 93%, ¿correcto? Bueno, vamos a entrar a mirar un poquitico de la anatomía. Nosotros para realizar una inseminación, para conocer un poco de la parte reproductiva de los animales, primero que todo debemos conocer qué es lo que hay por dentro, sobre qué estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, esta es la anatomía de un sistema reproductivo de una vaca, ¿correcto? Entonces, comienza la vulva, que es lo que conocemos ya que aparte la parte de la vagina, el cérvix, el cuello del útero y los cuernos. Aquí están los ovarios, entonces todo esto comprende, y ahora en los oviductos donde se realiza la refundación, que ya la vamos a ver. Entonces, todo esto corresponde al sistema reproductivo del bovino. Aquí ya específicamente, estos son los tres anillos fibrocartilaginosos, los que son el primer obstáculo cuando vamos a realizar la inseminación, ¿cierto? Cuando metemos la pistola, aquí es donde nos vamos a encontrar, acá primero, después pasamos a esta, y ya finalmente llegamos al punto donde debe ser realizada la inseminación. Ojo porque vean, grávense esto muy, ténganlo muy claro, porque son los puntos de error al momento de la inseminación. Uno llega y mete la pistola, y entra y de pronto maneja un poquitico mal, y se fue por acá. Ah, listo, ya ahí quedó, quedó lista. Y depositamos el seme ahí, pues las posibilidades de preñez ahí se comienzan a disminuir. No es que no vaya a quedar preñada la vaca, pero se comienzan a reducir progresivamente. ¿Listo? Entonces, ténganlo muy en cuenta, y ese es el sitio, pues primero, es el referente a la hora de palpación que tenemos que coger nosotros, ¿cierto? Y ya cuando metan la pistola, estos son los puntos que debemos pasar. Entonces, ténganlo muy presente, que son los sitios que debemos pasar. La siguiente. Bueno, entonces, este es el cervix, lo que cogemos anatómicamente dentro de la vaca para abordar el útero, ¿cierto? Viene el cuerpo del útero, y vienen los cuernos, ¿correcto? Bueno, entonces aquí vemos la diferencia entre una monta natural y la inseminación. La monta natural, ¿dónde se deposita el semen? Antes del cervix, ¿listo? Y en la inseminación, la, ah, bueno, no, perdón, aquí ven, la monta natural, entonces acá es donde vienen los espermatozoides, vienen acá y pasan. ¿Qué ventaja? O sea, y por qué se genera normalmente la preñeza ahí, y no hay ningún problema, ¿cierto? Diríamos, pues podemos inseminar ahí y no hay lío. Resulta que cuando el toro hace la monta, ¿cierto? La cantidad de semen y de espermatozoides que hay es grandísima. Pongámosle que sea 10 millones, es muchísimo más, pero para entenderlo, 10 millones. Entonces, de 10 millones, las posibilidades que pasen unos cuantos acá, pues son muy altas. Sigámoslo, doctor. Mientras que en la inseminación, primero, en una pajilla, si ya las conocen o las van a conocer, son una cosa muy chiquita y que es de .5 ml. Entonces, en una pajilla, comparado con el volumen de eyaculación de un toro, hay un millón o menos de espermatozoides. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la inseminación? Que sea lo más eficientemente posible y llegar a lo punto más cercano posible de donde se va a encontrar con el óvulo para que garanticemos la preñez. Entonces, por eso es que al momento de inseminación debemos pasar los tres anillos y depositarlo apenas pasamos el cuello del útero, el cervix, ahí es donde se deposita el semen. Miren la diferencia. Los espermatozoides ya no tienen que pasar estas barreras porque acá se mueren bastantes espermatozoides, sino que ya arrancan desde acá, habiendo pasado estos obstáculos. Entonces, ya son libres. Entonces, ya hay ya simplemente varías que uno se va por un cuerno, el otro por el otro y ya pues las posibilidades de preñez son mucho más altas, ¿correcto? Esa es la diferencia en cuanto a la inseminación y ese es por qué se debe realizar la inseminación pasando el cervix. ¿Queda claro? Ok, continuemos. Ahora, a ese punto se le llama el punto blanco de la inseminación. ¿Listo? Bueno, entonces ya miremos lo que pasa internamente dentro del animal al momento de la inseminación. Entonces, como hay un moco, ustedes ven siempre las vacas que están en celo, quedan con un moco transparente, es el moco por el cual los espermatozoides se vehiculizan y llegan finalmente hasta el encuentro con el óvulo. Aquí el animal, la vaca ya ovulado, viene por todo el oviducto, este sector se llama el ámpula, ¿cierto? Y acá el itzmo. Entonces, los espermatozoides llegaron al cuello, pasaron por acá y vean de la cantidad que venían, todos se van quedando, se van quedando, se van quedando y llega un poco de la cantidad que venía inicialmente a encontrarse con el óvulo. ¿Listo? Aquí se realiza la fecundación y después, en esta parte, la unión útero-tubárica, se realiza la anidación del feto, ¿correcto? Entonces, se hace la inseminación, hace el transporte a la capacitación espermática, que es cuando los espermatozoides se preparan para poder encontrarse con el óvulo, se encuentran con el óvulo en este espacio, después viajan y ahí es donde se aniden, ¿correcto? Ya esta es una foto, más o menos cómo es que se maneja, la parte ya anatómica, en vista real, de cómo es un ovario, cómo es el oviducto, bueno, este es el oviducto, pero esas son las fimbreas, donde cae el óvulo y a través de ahí se va transportando a través de todo el oviducto. Bueno, esto lo vamos a ver muy rápidamente, pero es para que tengan una idea más o menos al momento de la inseminación, qué es lo que está sucediendo en la parte hormonal de los animales. Sigamos. Hay una glándula que se llama hipotálamo, todos la tenemos, tanto cuadrúpedos, bípedos, en fin, todos la tenemos, y es vital para la liberación de unas hormonas, particularmente, sigamos, las hormonas que produce el hipotálamo son la NH y FSH, son las hormonas que necesitamos para nuestra parte reproductiva. Perdón, la hormona que es la GNDH, que es un factor liberador de hormonas. En el hipotálamo se libera el factor de liberación, se produce el factor de liberación, ¿cierto? Y, sigamos, se produce la GNDH que baja a otra glándula, que es la hipófisis, donde se producen NH y FSH. Eso tiene tanto de largo como de ancho, no vamos a profundizar en el tema, pero sí es importante que ustedes conozcan las hormonas que intervienen en la parte reproductiva, que son más, ¿cierto? Pero las dos principales son la LH y la FSH, ¿cierto? Que son las que necesitamos que se nivelen para que nuestro óvulo salga y, para que, perdón, nuestro óvulo crezca y después para que salga y se produzca la fecundación, ¿correcto? Entonces, la LH y FSH son las dos hormonas. Y la GNDH, ustedes van a encontrar en el mercado, hay que una GNDH, ¿cierto? Porque es la hormona que nosotros manejamos, manipulamos sintéticamente para lograr que dentro del animal se liberen estas dos hormonas, que son la LH y la LH y la FSH. Fisiológicamente, entonces, retomemos, viene el hipotálamo, ¿cierto? En el hipotálamo se libera GNDH, que la GNDH baja, llega a la hipófisis, entonces, el hipotálamo GNDH baja, llega a la hipófisis y produce la LH, sigamos, y la FSH, ¿cierto? LH y FSH. Muy fácil, hormona folículo estimulante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es la que estimula el desarrollo de los folículos, de esos óvulitos que a futuro se van a convertir en un óvulo grande, es el que va en cada celo, sale del ovario, se encuentra con el espermatozoide y se realiza la fecundación. Y la LH es hormona luteinizante, la LH es la que estimula la ovulación, la que hace que se rompa, pues, ese, el ovocito, salga el óvulo y se produzca la fecundación. Y después, favorece para ayudar a mantener la, ayuda, pues, al mantenimiento de la preñeza. Sigamos. Acá, vean lo que les decía, FSH, crecimiento y desarrollo folicular, y LH, maduración del folículo, la ovulación y mantenimiento del cuerpo lúteo. Que el cuerpo lúteo, finalmente, es el que a veces encontramos quístico, que es un cuerpo luteal quístico, pero el cuerpo lúteo, fisiológicamente, es el que nos ayuda a mantener la preñez liberando las hormonas, liberando la progesterona, perdón. ¿Listo? Entonces, bueno, esos son los dos ovarios, ¿cierto? Todos estos campitos que ven acá son los, las posibles folículos, folículos que hay. Solo uno ovula, como en este caso, todos son chiquiticos, ¿cierto? Pero este que es el que está grande acá, y brillante, es el que tiene el ovario, el óvulo que, que como que les ganó dentro de la capacitación a todos los óvulos que hay, ¿cierto? Y es el que va en el próximo celo de esta vaca, sería el que iría ovular, ¿cierto? Normalmente, alguien ya con una experiencia en la parte de palpación, se detectan estos óvulos, ¿cierto? A la palpación muy suave de los ovarios, se detectan los óvulos. Y se puede diferenciar si es quístico o si es un folículo viable, ¿listo? Y este es el huevo, o la cavidad, que queda al momento de la ovulación, que posteriormente se va a llenar de sangre, y se va a formar lo que llamamos el cuerpo lúteo, ¿correcto? Sigamos. Bueno, entonces, para que lo entendamos un poco más sencillo, este es nuestro animal, ¿cierto? Tenemos el cerebro con el hipotálamo y la hipófisis que hablamos ahorita, y viene nuestro guayo, ¿cierto? Que está a punto de ovular, digamos. Entonces, comienzan los estrógenos. ¿Los estrógenos cómo se busca liberación de estrógenos? Porque se presenta el cerebro en la vaca, ¿cierto? Ahí es cuando vemos la vaca que lo está comiendo, que está montando a las otras, que muge, que bajó la leche ese día. Ahí ya hay una liberación de estrógenos importante, ¿cierto? Es la conducta que aumentan los estrógenos, que favorecen los estrógenos, por la cual el macho se da cuenta que la vaca está ovulando, y es donde se va a realizar el servicio natural, ¿correcto? Entonces, vienen los estrógenos. Los estrógenos hacen un feedback positivo o una estimulación positiva, aquí, en el hipotálamo que hablábamos ahorita, ¿cierto? En el hipotálamo se va a liberar la GNRH, hormona estimulante de las gonadotropinas. ¿Qué quiere decir eso? Gónadotropinas es que tiene un tropismo o un favorecimiento por la gónada o el ovario. Las gónadas de las hembras son el vestigio de los testículos en los machos, ¿listo? Entonces, las gonadotropinas, la GNRH, viene estimulada por los estrógenos del hipotálamo, va a liberar NH y la NH, mientras que se está liberando, estimula aquí la cavidad, el óvulo que estábamos mirando ahorita, ¿cierto? Lo estimula, lo revienta, realiza la ovulación, ya ha habido la inseminación previamente, y se realiza la fecundación. A grosso modo, este es el esquema de la parte hormonal, cómo se maneja muy, muy a grosso modo, ¿cierto? Pero básicamente es lo importante y es el concepto que debemos fijar y tener muy claro para irnos metiendo en la parte de inseminación, ¿correcto? Sigamos. Bueno, esto es un ciclo estral, ya es un poco más complejo, ya hay muchas más hormonas interviniendo ahí. Quiero que lo veamos muy rápidamente y vamos a tocar dos cositas importantes. Entonces, cuando se realiza la ovulación, ¿cierto? Acá la vaca ovuló, la montó el toro o fue un celo que no se sirvió, ¿cierto? Celo que se pasó simplemente, no teníamos el toro, no teníamos la pajilla, se pasó. Entonces, lo que pasa fisiológicamente es que se aumenta la progesterona. La progesterona por ese cuerpo lúteo que se está formando ahí en el ovario, en esa cavidad que veíamos ahorita, se forma un cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo comienza a liberar progesterona, ¿cierto? La progesterona se mantiene durante todo el periodo del estro hasta que se vea a realizar nuevamente el estro. ¿Cierto? Bueno, aquí viene la... Bueno, si tienen alguna duda me avisan, ¿sí? Yo sé que esto es un poquito enredado, se llega a enredar un poquitico, pero es importante que lo tengamos en cuenta, ¿listo? La FSH, la folículo estimulante, ¿qué está haciendo esta hormona? Como ya pasó el estro, ya ovuló la vaca y sacó el óvulo que tenía que sacar en ese estro, ya se comienza a preparar el ovario para el siguiente estro, ¿cierto? Entonces, la FSH, que es la folículo estimulante, es la hormonita que nos comienza a reclutar, comienza a sacarnos, bueno, comienza a coger todos esos ovocitos, ¿cierto? Que están ahí como dormidos dentro del ovario, y bueno, comiencen a levantarse, que les toca volver a trabajar para el siguiente ciclo estral, ¿cierto? Entonces, aquí comienza, comienza nuevamente, y hasta que se forma un folículo dominante, y es el que nos va a ayudar, va a entrar al próximo estro, ¿cierto? Es el que nos va a ovular en el próximo estro, sigamos. Bueno, esto nos va a tocar mucho, hay vacas que tienen dos ondas foliculares, otras tienen tres ondas foliculares, pero lo que nos interesa es que este proceso se está haciendo, están creciendo los ovocitos, ¿cierto? Y aquí van a realizar la ovulación, por medio de la FSH. La LH viene bajita acá, viene bajita, bajita, ¿cierto? Y cuando se comienzan a caer los niveles de progesterona, ¿cierto? Aumenta la LH y es la que nos ocasiona la ovulación acá, ¿listo? Más o menos ya esta es la interacción de toda la parte hormonal dentro de la vaca, cuando ella está entre ciclo y ciclo, entre celo y celo, ¿cierto? Más o menos este es todo el desarrollo hormonal que se presenta dentro de la vaca cuando está en la parte de ovulación, ¿listo? O cuando está anéstrica entre ciclo y ciclo, sigamos. Y ya estas son las alteraciones reproductivas que se pueden presentar dentro de las vacas, ¿cierto? Entonces, en las vacas puede haber ciclos cortos, animales que tienen ciclos cortos, interhermanos, perdón, o sea, presentan celos frecuentes. Hay vacas que presentan celos cada ocho días, cada tercer día presentan un celo, ¿cierto? Eso es una patología que se presenta dentro de las vacas. Eso es porque un folículo de los que veíamos ahorita no se desarrolló, no se ovuló y se quedó quístico, o sea, no reventó, sino que siguió ahí liberando estrógenos. Entonces, se forma quiste y la vaca comienza a entrar en celos en la vaca, que vemos montando cada tres a cuatro días otras vacas, o que el tono la está agotando y genera un agotamiento en el tono, ¿cierto? Eso es lo que llamamos vacas ninfómalas, ¿sí? Entonces, son las vacas que tienen quistes foliculares, ¿cierto? Hay animales de pronto ciclos cortos, ciclos intervalos entre ciclos alterados por factores nutricionales, vacas que de pronto no presentan celos frecuentes, son por problemas nutricionales. Y ya cuando hay ciclos irregulares, también se pueden presentar, hay una patología en vacas que se presenta que es la momificación fetal. Entonces, uno piensa que la vaca está preñada y le continúa, pero nunca hay chabura, nunca se engorda, siempre, pero eso, o sea, se sema, mas no se engorda por preñez. ¿Cierto? Es una patología que son, eh, que son, ¿qué? Mómias, que se presentan dentro del útero. ¿No lo explica? Señor. ¿Las vacas que presentan esos dos problemas en el menor de estano? No, no. Yo pienso que a una vaca, siempre en el tema reproductivo, hay que darle la oportunidad, porque es que, uno en el momento de descartar a una vaca tiene que evaluar mucho. O sea, ¿cuánto llevas? Es una vaca que siempre ha sido muy buena y comenzó a presentar un problema, hay que analizarlo, ¿cierto? Si es una vaca que yo le... ¿Si es novia menos? No, si es novia menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una novia que hay que... Peor, es un animal que apenas va a entrar a la parte productiva y necesitamos darle la oportunidad. No digo que no se pueda descartar. No, no lo estoy diciendo. Simplemente que a cualquier animal hay que darle la oportunidad, sobre todo si son animales genéticamente muy buenos o que vienen de madres, por lo menos de madres o padres, por inseminación o animales de producto que han tenido un recorrido ancestral interesante, ¿cierto? Que puede ser una genética importante para la finca. Hay que tener una cosa en cuenta siempre en toda finca y es que entre el animal genéticamente sea mejor, es un animal que más problemas nos va a dar. ¿Sí? O sea, es como las vacas de 40 o 50 litros de leche son las vacas más problemas en la parte de fertilidad en la finca. Pero que son vacas que si a ustedes les gasta lo que haya que gastarle, son vacas que en la siguiente lactancia les van a devolver esa plata. ¿Sí? Ustedes ven que las vaquitas de 2 o 3 litricos de leche, esas vaquitas las traigan viéndole el toro nomás. ¿Cierto? Pero pues es una vaca que si es problema, ella internamente sabe que si se vuelve problema, pues la van a sacar más rápido, porque no justifica su producción, ¿cierto? Entonces hay que tener siempre en cuenta eso. Yo pienso que para descartar una vaca siempre hay que darle la oportunidad, ya dependiendo de la vaca y también dependiendo de los costos. Tampoco es que voy a dejar una vaca 2 o 3 años en la finca sin que ve premio, porque la vaca es muy bonita y viene de muy buena genética, hombre, es muy buena y todo. Pero finalmente mi negocio es sacar leche, o sacar un ternero al año o año y medio, y si usted no me lo está dando, pues hermana, se tiene que ir, punto. Eso es así de sencillo. ¿Sí? Sí hay que darle la oportunidad y hay que tenerla en cuenta. Y para todas las patologías siempre es bueno hacer un diagnóstico para poder realizar el tratamiento adecuado y mirar. Hay vacas que así se le saca el tratamiento, responden muy bien, otras no responden. Como les decía al principio, en vacas no es matemática, eso no es uno más uno, es biología, entonces es un poco más complicado. Sigamos, doctor. Bueno, ya estas son otras alteraciones reproductivas que van dentro del ciclo estral. Y bueno, está otra que es la ovulación atrasada y los ciclos anovulatorios. Entonces, esta ovulación atrasada es muy frecuente, de pronto, en algunas vacas dentro de la finca y se presenta, por ejemplo, hay una vaquita que yo cogí e inseminé. Ven, la vaca se le pasó el celo o no me quedó preñada. Hay vacas que presentan la ovulación retardada. Nosotros esperamos que al momento de inseminarla, la vaca pues haya una ovulación posterior y se realice la fecundación, ¿cierto? Hay vacas que de pronto se demoran más en presentar la ovulación. Es muy difícil determinarlo, ¿cierto? Y es muy... Porque nosotros nunca vemos una ovulación, ¿cierto? Simplemente, de acuerdo al tiempo, como me dicen, bueno, por acá es, por acá es la vaca, debe haber quedado preñada y no quedó preñada. Uno lo determina normalmente cuando la vaca ha sido inseminada una o dos veces y no ha quedado preñada. Puede sospechar de una ovulación retardada. Nosotros manejamos un medicamento en el cual se puede trabajar para evitar este tipo de problemas. Y los ciclos anovulatorios son muy frecuentes. ¿Y en qué momento sucede un ciclo anovulatorio? Cuando tenemos vacas que llevan sin presentar celo tres, cuatro, cinco meses y en muchos casos cogen un estrógeno y le ponen el estrógeno a la vaca e inmediatamente la doy esa vaca hasta que no la aguanta nadie. Y está en celo, ¿cierto? Entonces, ah, la vaquita es un celo, pongamos el toro. Claro, usted le pone el toro y el mismo la coge. ¿Por qué? Porque lo que veíamos ahorita presentan los estrógenos arriba y manifiesta toda la sintomatología de celo de la vaca. Entonces el toro por instinto va y la coge. Pero, como la vaca venía de estar tanto tiempo sin preñarse y los ovarios sin movilizarse, es un ciclo que va a ser anovulatorio. Normalmente cuando una vaca viene de un ciclo de un periodo muy largo sin presentar celo y le ponemos un estrógeno, o cualquier medicamento que nos haga entrar nuevamente en celo la vaca, eso es un celo que la vaca no va a ser viable. Entonces siempre debemos manejar un pasando un celo. Siempre que una vaca venga de un alestro muy largo, cuatro, cinco, seis meses, y entre en celo, dejémosle pasar ese celo y a los 18 o 20 días, ahí se la inseminamos o ahí sí la hacemos servir del toro. Porque finalmente el primer celo no nos va a quedar preñada la vaca. Viene la vaca, entra en celo, reactivó los ovarios, pero no se ha dado el tiempo suficiente para que se presente lo que veíamos ahorita, el crecimiento de los folículos, la ovulación, todo este tema. ¿Correcto? Entonces es importante este celo en el laboratorio, ahí peca mucha gente, dice, ah, pero vean, la inseminación no sirve para nada porque la inseminación y la vaca no quedó preñada. Entonces, ojo con eso. Sigamos. Bueno, y vamos a hablar de dos patologías muy frecuentes dentro de las vacas y con esto terminamos para presentarles los productos. Entonces, tenemos un quiste folicular, el quiste folicular es lo que hablábamos ahorita, el ovario que tiene el folículo pequeño y ese folículo no ovuló, ¿cierto? Entonces la vaca comienza, el signo más característico es que la vaca comienza a presentarse los repetidos, los repetidos, cada tres, cuatro días, tres, cuatro días, tres, cuatro días, ¿listo? Eso es un quiste folicular. A la palpación, cuando ya tiene una experiencia en la palpación, se sienten paredes delgadas, hay mucho contenido de líquido y es una textura blanda y fluctuante, ¿correcto? Entonces, este quiste folicular lo que hace es aumentar los niveles de estrógenos, liberando estrógenos permanentemente y hace que la vaca tenga esta patología, ninfomanía, es una vaca ninfómana que está permanentemente en cero, ¿listo? Eso es un quiste folicular. Sigamos. Entonces, esta es la actitud de la vaca permanentemente, dos, tres días, dos, tres días, algunas cada ocho días, o sea, no es que sea cada dos, tres días en todas las vacas, algunas se demoran, algunas lo presentan diario, otras lo presentan cada cuatro días, cada ocho días, dependiendo. Lo importante de tenerlo en cuenta es que no está dentro de los parámetros fisiológicos de la vaca, ¿cierto? Entre cero y cero, más o menos hay de 18 a 21 días, esos son los parámetros normales. Entonces, vaca que se salga de esos parámetros y esté presentando cada 15, cada 13, cada 12, ahí hay problemas de quistes foliculares, ¿cierto? Es uno de los problemas que se pueden presentar. Sigamos. Y el otro problema que se presenta muy frecuentemente también es el quiste luteal. Entonces ya el quiste luteal es todo lo contrario al folicular, ¿cierto? El quiste luteal es un folículo que óvulo, la vaca presentó el celo normalmente, o una vaca que parió, el cuerpo luteo no se reventó, se formó cuerpo luteo y no se rompió el cuerpo luteo y se enquistó. Entonces veamos que el quiste folicular es de paredes delgadas, el luteal es totalmente opuesto. Son paredes gruesas, ¿cierto? De un contenido espeso, ¿cierto? Y normalmente a la palpación se sienten como quistes, son como bolas grandes y de textura dura. ¿Listo? Esta diferencia del folicular libera muchas cantidades de progesterona. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es uno de los problemas que presentan cuando las vacas no entran en celo. Es uno de los problemas que se nos puede presentar con quiste luteal, que la vaca no, parió la vaca, salió del parto 80, 90, 100 días, 200 días y no nos entra en celo. Puede ser una de las patologías, ¿cierto? La otra patología que se puede presentar son los ovarios estáticos y lisos, ovarios pequeños, que normalmente se dan por la alimentación. En vacas después del parto, sobre todo en vacas que son buenas de leche, se presenta un balance energético negativo. O sea, a la vaca no le dan en la alimentación la suficiente energía que necesita para mantenimiento de ella, para producción de leche y para todas sus funciones fisiológicas, ¿correcto? Entonces, viene un desbalance energético, entonces, la vaca, cuando pare, lo primero que necesita que es leche para el ternero, ¿cierto? Entre comillas, porque finalmente la estamos arreglando. Necesita energía para su mantenimiento, para su ruña, para defecar, para orinar, para el corazón, necesita su energía. Y por último, a ella lo que menos le interesa después del parto de reproducirse, primero salvar su vida. Entonces, la energía que necesita para la parte reproductiva es la última. Si le queda, pues, dentro del o poquito para la leche y para eso, si le queda reserva energética, la gasta en la parte reproductiva haciendo trabajar los horas. Y si no, ella no se va a estresar por eso, ella primero necesita salvarse. Entonces, por eso es que después del parto, muchas vacas se hacen palpación o tienen quistes luteales o presentan ovarios pequeños, ovarios no funcionales, porque a la vaca no le interesa la parte reproductiva en ese momento. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta eso, ¿cierto? Son dos patologías que nos manifiestan el mismo signo, pero el tratamiento es totalmente opuesto, es muy diferente, porque en uno necesitamos energía, necesitamos esa alimentación y suplementación de sal y vitaminas, y en ese necesitamos una terapia hormonal, ¿correcto? Entonces, son dos tratamientos diferentes. Entonces, las dos patologías importantes, quiste folicular, vacas ninfómaras, quiste luteal, vacas que no nos presentan celo. La única forma de diagnóstica, valuación. ¿Listo? Abustinencia de celos es el signo más frecuente. Sigamos. Bueno, normalmente los quistes ovánicos se presentan más que todo en vacas de leche, ¿cierto? Desde la pubertad hasta la vejez, más o menos de vacas desde los 4 años hasta los 10 años, ¿cierto? En el posparto temprano hay mayor prevalencia en vacas, vacas que nos presenten metritis al parto o fiebres de leche son muy propensas o vacas que muy seguramente nos pueden presentar este tipo de problemas, quistes foliculares o quistes gluteales, más quiste luteal. ¿Listo? Sigamos. Bueno, entonces el quiste ovárico ya mirábamos es una falla de cómo se presenta la patología, falla en la ovulación para el quiste folicular o no hay rompimiento del cuerpo lúteo para el quiste luteal. Sigamos. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, en algunas regiones del país se presentan algunos forrajes que presentan esta cearenona. Es una hormona que tiene el forraje como tal, ¿cierto? y por un hongo, se presenta por un hongo, se puede presentar mucho en algunas regiones del país y el pasto es el que hace que por ejemplo las vacas entren en celo permanentemente porque la cearenona es un estrógeno, entonces al consumirlo la vaca entra en celo permanentemente y no son quistes fuliculares si no puede ser problema de alimentación también. Bueno, ¿cómo se detectan los quistes ovarios? 1 y 1 palpación rectal por ultrasonografía y por detección de niveles de progesterona. Estos dos últimos en nuestro medio son bastante escasos. La ultrasonografía en bovinos se está comenzando a trabajar pero realmente lo que más se maneja es el diagnóstico de palpación y los niveles de progesterona pues esos acá nunca los he dicho la verdad. Tienen que ser que se han hecho muy especializados y gente que esté dispuesta a gastarles esa plata. Normalmente los quistes se detectan por palpación rectal. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se tratan los quistes? Con análogos sintéticos de la GNDH los que hablábamos ahorita con las prostaglandinas otro tratamiento que ya no vamos a ver de los jóvenes de tuyo. Y la ruptura manual la ruptura manual en algún tiempo se usó ¿Cierto? Entonces llegaba el hombre y el veterinario o el tocólogo metía la mano ¡Ah! Esto tiene un quiste pues es un ovario así de chiquitico ¿Cierto? Una bolita a ustedes les hace una presión mínima ¿Cierto? Y se revienta inmediatamente. Primero, las vacas tienen un lumbar de dolor bastante alto pero eso no quiere decir que no les duele. En una vaca nunca tratamos el dolor pero por el hecho de no tratarlo no quiere decir que al animal no le esté doliendo que lo manifiesta de otras formas o que el animal después comience a inquietar ¡Ah! ¡Quieta a vaca! Y uno le pega y ya se tiene que quedar quieta pero al animal le está doliendo entonces tenemos que ser cuidadosos con eso y ahora ya se está manejando la parte del manejo racional de los animales y el dolor baja producción en fin, mil cosas entonces le duele a una vaca cuando lo premara el ovario ¿Cierto? Pero eso tiene que ser una palpación suave y el ovario masajeado con cierta técnica ¿Cierto? Entonces una ruptura manual no se hace primero porque al animal le duele y pues es como si le doliera a uno también o sea uno le hace algo y uno se quita o no se hace más uno y segundo que al momento de hacer esa ruptura manual el problema es que al momento de hacer la ruptura la presión sobre el ovario cuando sale el quiste se libera una serie de sustancias ¿Cierto? porque se produce inflamación se produce hemorragia ¿Cierto? y ustedes vieron ¿Se acuerdan de la foto que había donde estaba el ovario natural con el oviducto y lo que nos acordamos que era la fibrilla donde cae el óvulo esa fibrilla está pegada al óvulo entonces cuando se liberan esas sustancias que son la parte inflamatoria la hemorragia y todo eso esas fibrillas se adhieren al ovario y se forman adherencias esas adherencias posteriormente tienen problemas para esas son las vacas que nos entran en celo y nunca las preñamos ¿Por qué? al haber una inflamación es como cualquier en cualquier inflamación como una glándula mamaria ¿Cierto? si hay una inflamación y no la recorremos rápido ¿Qué pasa? se endurece la uve ¿Cierto? se fibrosa igual pasa en el ovario usen tejidos blandos que al momento de haber una inflamación se puede dar una fibrosis una adherencia y ¡pum! esa vaca la dañamos a no ser que nos ovule por el otro ovario y tengamos la dicha de que nos siga ovulando por ahí sigue sirviendo pero ya por ese ovario créanme que se pierde un gran porcentaje de vacas y muchas de las vacas que en algún tiempo se descartaron por problemas reproductivos vienen por ese problema se hace a ruptura manual y tiene esos inconvenientes entonces esa ruptura manual no es recomendable yo no la recomiendo habrán veterinarios que sí y es un criterio totalmente respetable pero yo no la recomiendo por esas razones ¿Correcto? bueno, entonces vamos a ver rápidamente las dos hormonas que el laboratorio Schilder maneja para este tipo de problemas manejamos una GNDH y una prostaglandina entonces la GNDH nuestra se llama MaxPrem ¿Cierto? Máxima Premies es una cetato de bucederina entonces lo que les decía ahorita ah ponga una GNDH hijo, pues si cual GNDH le pongo ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se consigue eso? y llega a la almacena una GNDH ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? entonces es importante conocer los nombres comerciales ¿Cierto? nuestro producto en el mercado se llama MaxPrem ¿Cierto? Sigamos entonces les voy a explicar rápidamente sigamos doctor rápidamente ¿Cuál es la diferencia entre la GNDH normal que produce una vaca y la GNDH sintética que los laboratorios modificamos ¿Cierto? Esta estas son las bolitas naturales con la cual o sea, estos son aminoácidos con los cuales está compuesto la hormona natural la GNDH que produce la vaca simplemente que coge el laboratorio mediante una manipulación cambia este aminoácido y cambia este aminoácido ¿Listo? Es lo único que se modifican dos aminoácidos se manejan sintéticamente ¿Y qué pasa? la GNDH normal que produce la vaca ella la saca la vaca la produce por el estímulo de los estrógenos y dura dos minutos circulando dentro de la vaca o sea, no nos da tiempo de absolutamente nada cuando manejamos y manipulamos una GNDH sintética modificándole solo dos aminoácidos ¿Cierto? Eso nos da para que la GNDH cuando se la aplicamos a la vaca nos dure más o menos 60 minutos trabajando ya ahí tenemos un espectro de acción más amplio ¿Cierto? Ya tenemos la posibilidad de que esta hormona vaya nos estimule más el hipotálamo nos produzca más LH y FSH y aumente sus niveles para que haya ovulación para que haya formación de folículos para todo ese tema ¿Cierto? Esa es la razón por la cual se modifican y eso es por la cual esta es la razón de estas hormonas ¿Correcto? Sigan mucho Nuevamente ¿Listo? Entonces hacemos todo ya o sea no les voy a explicar que hace el MaxFren porque ya lo hablamos simplemente la acción GNDH estimula LH y FSH vamos a ver para que la usamos Indicaciones Entonces en los quistes oválicos quistes foliculares ¿Cierto? Entonces cuando tenemos un quiste que nos está produciendo estrógenos y la vaca está entrando en celo permanentemente ¿Qué necesitamos? Una LH que nos rompa ese quiste y que nos ayude a que la vaca reactive nuevamente el ciclo ¿Cierto? Entonces MaxFren lo que hace es aumentar niveles de LH estimula la glándula aumenta niveles de LH y nos ayuda a romper ese quiste folicular cuando hay vacas ninfómanas usamos MaxFren ¿Cierto? Normalmente hay una resolución entre el 90 y el 95% de las vacas algunas no responden otras responden bastante bien pero más o menos entre el 90 y el 95% de la respuesta es positiva en las vacas que tratamos ¿Qué otra indicación tiene MaxFren? MaxFren lo manejamos en las vacas al momento de la inseminación vacas que tengamos problemas con lo que hablábamos ahorita de ovulación retardada ahí la podemos usar ¿Por qué? porque MaxFren lo que hace es aumentar niveles de LH y garantizar que esa vaca sí nos va a ovular al momento de la inseminación Entonces ¿Qué hacemos? La inseminamos y le aplicamos el MaxFren Ese es el modo de usar MaxFren para realizar al momento de realizar la inseminación artificial Les cuento qué es lo ideal más no es lo que se puede hacer frecuentemente Lo ideal antes de inseminar es poner el MaxFren unas 8 horas antes Eso es lo ideal ¿Cierto? Es manejar el MaxFren o sea por ejemplo normalmente lo que manejamos o pues yo conozco la inseminación es que la vaca entra en cero por la mañana se insemina en la tarde entra en la tarde se insemina en la mañana ¿Cierto? Entonces cuando entra en cero en la tarde se pone el MaxFren y se insemina en la mañana y cuando entra en la mañana se pone el MaxFren y se insemina en la tarde Eso es lo ideal Yo sé que en algunas fincas es muy complicado trabajarlo porque entonces entra en la vaca y es para que la vamos a coger y volverla y por la tarde volver a cogerla otra vez Entonces para evitar ese manejo se pone al momento de la inseminación mucho más práctico y mucho más sencillo ¿Funciona? Funciona muy bien también ¿Pero ahí no tiene inconveniencia? Si si hay preñez en una vaca y se estimula en esta forma ¿Puede abortar? No 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 Ahí no hay ningún problema ¿Por qué? Porque lo que veíamos dentro de las funciones que tiene la LH que es la hormona que estimula este producto ¿Cierto? Entonces lo que hace la LH es inducir ovulación y ayudar al mantenimiento de la preñez porque favorece la formación del cuerpo lúteo y ayuda al cuerpo lúteo a liberar progesterona De hecho en vacas que son complicadas de preñar y la logramos inseminar para garantizar que esa preñez se va a mantener ponemos MaxPren el día 11 después de la inseminación inseminamos hoy un contamos 11 días y el día 11 le aplicamos nuevamente el MaxPren ¿Por qué? porque MaxPren nos ayuda a favorecer la anidación de ese efecto de ese folículo fecundado ¿Cierto? de ese ovocito entonces es una de las prácticas que se puede manejar lo que pasa es que a veces se nos olvida y no la conocemos muy bien pero es una de las formas como lo podemos trabajar ya les voy a indicar otra forma que se puede trabajar en las vacas anésticas pero MaxPren lo podemos manejar incluso que tenía dos meses y no sabíamos si le pusimos MaxPren no tiene ningún problema ¿sí? a diferencia de la otra hormona de la que hemos hablado ahorita pero con MaxPren no tiene ningún inconveniente incluso por error por decir algo pues que yo no creo pero que la vaca tiene siete meses y le puso el MaxPren nada no tiene ningún inconveniente ¿sí? pues que no se lo vamos a poner porque sabemos que la vaca está preñada pero no hay ningún inconveniente ¿Listo? entonces al momento folículos quistes foliculares vacas ninfómaras MaxPren para vacas después de la inseminación al momento de inseminar se puede manejar MaxPren y para el día 11 después de la inseminación para favorecer la anidación yo sé que a veces es complicado manejarlo en todas las vacas pero por costos pero se puede manejar en vacas de pronto que son muy buenas y que queremos garantizar la preñez entonces ahí lo podemos dar como una ayuda en esa preñez caballero una pregunta ¿es el mismo o parecido al gestavec que es de otro laboratorio? no 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 el gestavec es una progesterona ¿sí? es otro principio activo totalmente diferente ¿cierto? entonces un gestavec ya es una progesterona que manejamos en otro momento no en estos momentos para preñar la vaca ¿cierto? el gestavec lo usamos o yo particularmente lo uso en vacas cuando por ejemplo sabemos que está preñada la vaca tuvo un golpe tuvo otra vaca le pegó se cayó la vaca y hay riesgo de aborto manejamos un gestavec una progesterona ¿listo? la progesterona en ese momento nos ayuda a aumentar niveles de progesterona internos y a mantener la preñez ¿sí? con eso ayudamos a que se mantenga la preñez o tratamos de evitar el aborto depende muy mucho del problema que haya tenido la vaca ¿cierto? pero el gestavec es otro tema completamente diferente ¿listo? me ha dicho que para la inseminación o después de la inseminación un día al momento de la inseminación ¿el monta natural también o no hay densidad? para monta natural también lo que pasa es que en monta natural muchas veces no estamos viendo ah la montó yo vi que se le rimo pero el montor la está montando a diferencia de la inseminación que uno inseminó la vaca y la soltó al potrero pues la vaca está todo el tiempo con el toro pero también se puede usar lo que pasa es que en monta natural ya hay que mirar si no preña entonces mirar el toro con cuantas vacas está o sea otro tema pero se puede manejar también no hay ningún problema ¿si? sigamos ahora lo que miramos ahorita es el retraso de la ovulación ¿cierto? esta hormona Max Prenn lo manejamos ¿en qué otro momento? en vacas después del parto ¿cierto? que la vaca parió y entra como en un receso hormonal ¿cierto? la vaca en ese momento está despreocupada por producir leche lo que hablábamos ahorita entonces cuando entra en ese receso hormonal los ovarios entran en ese adormilamiento que se nos puede demorar mucho tiempo y es donde comenzamos a perder plata el Max Prenn lo podemos usar en vacas el día 11 después del parto para disminuir días abiertos y comenzar a reactivar los ovarios nuevamente ¿si? esto es una indicación que lo podemos usar en todas las vacas indistintamente si es grande chiquita si es de producción alta o es producción bajita ya lo que toca entrar a evaluar es el costo ¿cierto? porque pues si tenemos 20 vacas y le vamos a poner a todo pero los costos se nos incrementan mucho en la finca entonces lo que tenemos que hacer y de la forma ideal de manejar un producto como Max Prenn es enfocarlo en vacas de pronto de alta producción o en vacas que de pronto en la finca tenemos identificadas como problema al momento del parto ¿cierto? para esas vaquitas comenzar a trabajarles y no dejarlas no esperarnos pues a 90, 100, 200 días que no nos entran en serio le llamemos al veterinario miremos a ver que la parte que la revisa y comenzar con un tratamiento ya el día 200 pudiendo haber empezado días antes ¿si? es una terapia que se puede trabajar ya es dependiendo de la finca dependiendo pues que miren costos que miren las viabilidades dentro de la finca y el tipo de ganado que manejan pero es una forma de trabajarla y es importante que la conozcan porque es una alternativa siga ya las indicaciones la normalmente la dosis general para todos son 2.5 centímetros de maxfren y para quistes cuando hay un quiste folícula se maneja el doble de la dosis 5 centímetros son hormonas que también trabajamos en protocolos de inseminación a tiempo fijo ¿si? ahí también las trabajamos sigamos en yeguas también las manejamos ya son dos indicaciones diferentes a las de las vacas pero también se manejan a veces un poco más altas y en golejos también se trabaja para aumentar las camadas aumentar mujeres de camadas sigamos esta es la presentación de maxfren frasco por 10 centímetros se maneja intravuscular intravenosa por subcutánea por cualquier vía normalmente la manejamos vía intravuscular ¿listo? y esta es la otra hormona ya para terminar que es sincrocel es una prostaglandina ¿si? entonces el sincrocel ya es todo lo contrario al maxfren ¿si? ya es una prostaglandina que lo que nos hace es romper cuerpo lúteo sigamos sigamos entonces ya el sincrocel lo manejamos para vacas para cuando ya el otro problema que presentábamos que era el quiste luteal ¿si? vacas anéstricas que tienen quistes o que si son vacas anéstricas que tienen ovarios estaticos no nos funcionan sincrocel ¿listo? son vacas con quistes luteales ahí nos trabaja muy bien sincrocel rompiendo el cuerpo lúteo ¿listo? sigamos entonces lo que hace es romper simplemente la hormona llega al cuerpo lúteo destruye las células luteales y permite que se haya regresión del cuerpo lúteo y la vaca entra en células nuevamente entonces ¿qué pasa? este producto si es aborto es que eso perdón lo que nos dice la pregunta con la otra droga porque quería saber en un procedimiento inadecuado que le hicimos a una yegua yo no estaba muy enterado pero quien me asesoró utilizó una prostaglandina y abortó por eso abortó claro ¿por qué? el mecanismo es bueno es lógico para los que manejamos estos temas pero ¿qué pasa? lo que hablamos sincrocel lo que hace es romper cuerpo lúteo ¿y cuál es la glándula que mantiene la preñez? el cuerpo lúteo el cuerpo lúteo es la glándula que se forma en el ovario después de la ovulación y comienza a liberar progesterona que a la larga es la hormona que nos mantiene la preñez al momento de uno romper el cuerpo lúteo pues la hormona va al suelo y adiós ¿qué pasa? en yeguas pasa algo un poco más particular y es que la yegua después del día 150 de preñez ya la preñez de la la preñez no la mantiene tanto tanto el cuerpo lúteo sino el útero el útero en la yegua no más produce progesterona pero a la vez si le quitamos el cuerpo lúteo el riesgo de aborto siempre va a ser inminente al manejar una prostaglandina ¿sí? en la yegua no es como en la vaca que la vaca si es cuerpo lúteo dependiente todo el tiempo hasta los 9 meses hasta los 9 meses el cuerpo lúteo para mantener la preñez la yegua no la yegua se ayuda del útero porque en el útero también se produce progesterona pero siempre pero si hay cuerpo lúteo si o sea al bajar las cantidades de progesterona que produce el cuerpo lúteo siempre va a dar un inminente riesgo de aborto más en la vaca en la yegua pero en la yegua se presenta igual la prostaglandina el sinclocel siempre lo usamos para enterrepir pregénesis por ejemplo fetos modificados la gente que no quiere que la vaca no se pregue son muy poquitos pero los hay también entonces se presenta la situación pero el sinclocel es para eso solo para quistes foliculares perdón quistes luteales ya hay otras indicaciones en protocolos de sincronización en vacas para hacerles protocolos de sincronización con solo prostaglandina con sinclocel ahí se puede trabajar pero básicamente para eso es lo que nos sirve sinclocel para romper el cuerpo lúteo quistes luteales listo y sacar del anestro a esas vacas pasa lo mismo que hablamos ahorita de los celos anovulatorios pusimos el sinclocel la vaca no se entró en celo no la inseminen dejen de pasar un celo más bien vitaminicela póngale calcio póngale seleno y todo ese tipo de cosas y después al siguiente celo porque una vaca que no sale de un anestro prolongado es una vaca que no va a entrar que entra en celo pero que el celo no va a ser viable esperemos unos 18 20 días ahí si la podemos inseminar con toda la confianza o con toda la confianza listo sinclocel lo usamos también para retenciones de placenta ¿cierto? en retenciones de placenta ¿por qué? porque es sigamos bueno más o menos esta es la como llega el sinclocel al cuerpo lúteo y lo rompe sigamos bueno entonces el sinclocel estimula la contracción de la musculatura lisa todo el sistema reproductivo de la vaca es musculo liso ¿cierto? entonces sinclocel lo que ayuda es a estimular la contracción de ese músculo y nos ayuda para la retención de placenta ¿cierto? lo ideal ¿qué es? lo mismo aplica para todas las vacas del alto ya uno mira en qué vacas lo usa y por costos o por viabilidad o por necesidad de la vaca pero para vacas después del parto se puede trabajar también sin crucer dos centímetros después del parto para disminuir el riesgo de retención de placenta ¿en qué caso? obviamente uno sabe que no todas las vacas le retenen placenta pero vacas que paren o muy gordas o vacas que paren muy flacas son vacas que tienen riesgo de retención de placenta vacas que tienen dificultad al parto problemas de efectos que toca jalárselos ¿cierto? esas vacas también son problemas y que nos pueden presentar retención de placenta entonces tenemos esta herramienta como sin crucer para disminuir las retenciones de placenta y aparte eso nos ayuda a que se quiera rápidamente otra vez y nos diría sabias señor la pregunta es una vaca que tenga como problema en el parto también ayudaría para girosar el parto no es muy complicado manejarlo yo no le recomiendo incluso gente que la oxitocina que hace estimular contracciones en el útero pero no es conveniente manejarlo en vacas que tengan problemas al parto ¿por qué? porque es que la oxitocina usted la puso y pa 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 comenzó a bombear ese útero se contraiga y se contraiga y se contraiga está así y eso contraiga el hilo con la mano